Hola, ¿cómo estamos? Hoy vamos a ver los puntos que vimos en la publicación que tuvimos sobre puntos y tips para ayudar en casos de acúfenos o tinnitus o zumbido en los oídos por agotamiento o debilidad de energía vital. Entonces, muy bien, repasando los puntos, vamos a verlos aquí en esta oreja bastante grande para poderlos ver. Y vamos a ver, por ejemplo, riñón. El primer riñón que vemos aquí es aquí por dentro, va a ser aquí por dentro, ápice de la oreja, shenmen, como podemos ver aquí localizado, riñón, el riñón de la cartografía china. Aquí estaría glándula adrenal, aquí es otra glándula adrenal, punto cero, centro de la oreja, lo que se llama se secar, dependiendo de la oreja, pero bueno, aquí se está marcando acá, pero es prácticamente en el centro. Y también corazón, insomnio 1 y 2, como aquí lo estamos viendo, insomnio 1 y 2, más o menos a esta altura. Y también, por ejemplo, de este lado, aquí estaría oído interno, a esta altura. Y, importantísimos, por ejemplo, en la parte posterior, tenemos sueño profundo, que sería aquí. De ahí, por ejemplo, también tenemos oído interno, que sería aquí, ya rozando entre la cabeza y la oreja. Y, por último, acúfenos, que sería aproximadamente donde está este punto rojo. Otro punto importante que va por dentro sería autónomo simpático. A veces nos confundimos mucho con estos dos puntos, pero aquí a esta altura, donde está el centro de la fosa triangular, está riñón, o maestro riñón, o riñón desde el punto de vista de la cartografía europea. Y aquí abajo, si tomamos esta referencia, por ejemplo, donde empieza o comienza la fosa triangular, nos vamos aquí, seguimos esta línea y a esta altura estaría autónomo simpático. Muy bien, bueno, ahora vamos a ver la colocación. Muy bien, pues vamos a empezar con la aplicación y vamos a empezar de, ahorita vamos a empezar de arriba hacia abajo. Vamos a empezar con ápice de la oreja, Shen Men, riñón, autónomo simpático. Aquí está abajo, aquí está abajo, estábamos simpático. De ahí vamos a ir a clándula adrenal. Aquí está esta altura, me voy a probar aquí. Clándula adrenal va aquí. Voy a dejar un poquito de balines a esta altura. Riñón, hígado, centro de la oreja, corazón, Shen Men, aquí está, no lo habíamos marcado. Insomnio, insomnio, uno, dos. Y relajación muscular, que es muy importante, aquí. Donde está hígado, un poquito más abajo, aquí. Y de ahí, oído interno. Que normalmente cuando hay zumbido, se inflama esta zona. Muy bien. Entonces, vamos a hacerlo. ¡Suscríbete al canal!